¡Hola, amigo! ¡Y esto es Happy Birre en español! ¡As well, no, las mañanitas en México! Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser día de tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, muy bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu cumpleaños te venimos a cantar Y esto es eso, amigos, este es el día de hoy en México Bueno, no, hasta las mañanitas Espero que te guste y disfrute el día Y tenis un maravilloso día de hoy Y no olvides suscribirte a mi canal Que tengo muchas, muchas, muchas de las palabras en diferentes idiomas Adiós y disfrute el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!